¡Buen Camino! El segundo día y mira cómo estamos. Solo hemos andado 23 kilómetros. No sé si se puede ver, pero está lleno. Probablemente no se puede ver, pero se puede escuchar. El segundo día stop. ¿Cómo te sientes, babe? ¡Wet! ¡Felicidades! Look what I found ¡A tope! ¿Estás recorre? Sí. Look at the steam just coming off of that vegan pizza. No creo que hay vegan pizza aquí, en esta taza. Vamos a probar la pizza vegan. y pizza, y ¿qué te dices? Chiquen con cheese Chiquen con cheese ¿Por qué te vas así? Vamos a probar ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.